¡Gracias! Mañana el sol, ahora estoy yo, te canto, ay bandirita de mi corazón, rindo esta canción, a mi duelo fatal, y con mucha alegría ayudadme a decir mi papá no me amor. ¡Vámonos hasta la paz! ¡Arriba! ¿Dónde están las Cuellitas, hermosas? A ver, las Cuellitas, ¿les regalamos esta canción? ¡Canta conmigo! ¡Denía! 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 ¡Den ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora viene, se prepara justamente el maestro, los dejamos con este festival.